A las 11 de la noche de ayer se registró un atentado terrorista contra la subestación de la Policía del Corregimiento de Buenavista en jurisdicción del municipio de Santa Rosa, en el sur de Bolívar. Producto de la detonación de un artefacto explosivo instalado en el costado izquierdo del puesto de policía tras un hostigamiento, lamentablemente perdieron la vida el Intendente Manuel Galvis Contreras y el patrullero Ferney Alexander Posada Chavarría. Además resultaron heridos los patrulleros José Rivas Contreras y Riaño Álvarez José Faustino. La Policía Nacional condenó este acto de barbarie y expresó su solidaridad con las familias de las valientes policías que hoy perdieron la vida en su labor. La policía a través de un equipo de investigadores y en coordinación con las fuerzas militares avanza en la identificación de los responsables del trágico hecho.